Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya os digo que aquí y además tengo testimonio también de trabajadores de aquí y de cuando se hizo la reforma que en este lugar en concreto se sacaron bastantes esqueletos y no de una época sino de varias épocas diferentes. Este castillo tiene una peculiaridad y es que ahora mismo, lo estoy mirando desde arriba, si miramos para abajo podemos ver que hay unas escaleras que antes no estaban y dan acceso a un túnel subterráneo que tiene este castillo. Que por cierto, vamos a ir bajando. Antes, hace unos años, esto tampoco lleva mucho tiempo, era totalmente imposible bajar a donde nosotros vamos a bajar ahora. Es un túnel, la verdad, para el que lo visite, que impone también bastante. Ya se nota cómo desciende la temperatura aquí, se nota que ya estamos bajando, estamos yendo abajo tierra. Y vamos a entrar en este momento en el túnel. Mira, ahora mismo, si lo miro desde aquí, que ya se puede escuchar un poco la reverberación, en la entrada del túnel podemos ver que hay una tira de luz LED hasta el final, pero en el fondo no se ve nada, está oscuro. Entonces, bueno, pues impone bastante. Vamos a entrar en este túnel. Este túnel parece ser, según dicen los historiadores, Sanlúcar de Barrameda tiene una red de túneles subterráneos. Porque haciendo un parking por el centro también se encontraron unos túneles y, según dicen los investigadores, Sanlúcar tenía una red de túneles subterráneos que empezaba en la playa, que había un antiguo castellito allí, el del Espíritu Santo, un castellito que se destruyó, como ocurre muchas veces con esto. Y parece ser que estaban conectados esos túneles con los principales edificios de Sanlúcar, sobre todo las iglesias, los palacios. Y este túnel, que ahora mismo estoy llegando al final, ahora mismo conecta con una casa particular que hay justamente al lado del castillo. Por lo tanto, está cerrado. Ahora puedo ver, está totalmente oscuro, hay aquí como una valla para que no se pueda acceder, ya que es una propiedad privada. Y este túnel se dice que conectaba también con el palacio de Medina Sidón y el palacio ducal, que está justamente aquí pegado. Y que también conectaba con la parroquia de la O, que también está justamente aquí pegado al castillo. O sea que puede ser totalmente posible. O sea que la teoría de los túneles será cierta seguro, porque ya os digo que en más de una ocasión en una obra se ha conseguido ver algún túnel que otro. Y esto es una prueba. O sea que si visitáis el castillo, vais a poder visitar este túnel tan impresionante. Vamos a subir hasta otra sala y ahora seguimos. Pues estamos en la parte exterior todavía de lo que es la plaza central del castillo y vemos aquí una puerta que se llama la puerta de la sirena. ¿Por qué? Pues porque tiene una sirena arriba representada bastante particular. Y como digo, es una sirena que no es algo que veamos la típica sirena representada. Tiene como dos colas. Está en la parte de arriba de la puerta y tiene unas inscripciones y unas letras un poquito más abajo. Pero la verdad es que se conserva bastante bien. Como bien dice aquí, es una de las joyas del castillo porque dice que son muy pocos los castillos que cuentan con entrada estéticamente tan cuidada. Y que se aprecian varios elementos de gran interés, como por ejemplo la sirena de cola bífida, que es un animal mitológico cuya presencia en la elárdica en España es muy infrecuente, que no es algo que se vea con tanta normalidad. Y el hecho de que abrace a los dos escudos de los señores del castillo significa la feliz unión de las dos familias propietarias de la casa, la familia Pérez de Guzmán el Bueno y Mendoza. También tiene en la parte izquierda, efectivamente lo estoy viendo aquí, a los dos lados de la puerta, tiene un hacha representada, un hacha de carnicero, que pone aquí que son el emblema personal de don Enrique de Guzmán, que solían ir acompañados del lema personal del duque, las cosas más peligrosas conmigo aseguran su peligro. Y pone que la firma del artista artífice de las partes más delicadas de la puerta, que dejó constancia de su nombre, Marino de Neapolis, es decir, posiblemente Marine de Nápoles. Pues como digo, una puerta bastante particular, bastante bonita, para entrar en lo que sería la plaza central del castillo, lo que sería el patio de armas. Un patio de armas también muy bien cuidado, la reforma la verdad que le hizo muy bien a este castillo. Un patio de armas bastante amplio, aquí se celebran bodas, se celebran eventos, ya que es un patio de armas bastante grande. Y tiene un pozo, que el que venga también a visitarlo puede verlo perfectamente. Si nos asomamos, pues prácticamente podemos ver que tiene bastante, bastante profundidad. No me acerca mucho el móvil por si acaso. Y bueno, vamos a empezar, si os parece, a entrar en algunos de los salones de este castillo. Vamos a entrar ahora mismo en el salón del duque. Un salón que tiene forma de L, un salón que en cuanto tú entras ya notas una atmósfera diferente. Este salón es muy significativo, es muy señalado en la historia del castillo, ya que los historiadores e investigadores de Sanlúcar, José María Hermoso y Rafael Montaño, descubrieron una foto de la guerra civil, donde aparecían unos presos republicanos, comunistas, en una foto dentro del castillo. Entonces, estuvieron investigando dónde se hizo esa foto y vieron que era justamente aquí, donde yo estoy ahora mismo en este lugar. La verdad que viéndolo desde este ángulo y mirando la foto, es cierto que totalmente es este el lugar donde estaban los presos. Porque el castillo también, el castillo ha tenido una historia muy larga. Como os digo, incluso ha sido base militar, ha sido hospital, ha sido comedor, lo han utilizado para muchas cosas. Pero en su época de abandono, durante la guerra civil, también se utilizó como cárcel para republicanos y comunistas, por parte del bando nacional. Y muchos de los hombres que estaban esperando justamente donde yo estoy en este momento, estaban esperando que le llamaran para su muerte, porque ellos sabían que iban a ser fusilados en cualquier... No aquí dentro del castillo, según me han dicho, no hay constancia de que aquí en el castillo se fusilara, pero sí que se lo llevaban a carreteras apartadas para fusilarlo. Entonces, las familias saluqueñas sabían que cuando traían algún familiar suyo aquí al castillo, durante esa época, en el 36, 1936, pues sabían que ese familiar iba a salir de aquí, pero no iba a volver nunca más. Se lo llevaban en una camioneta, a una carretera apartada, lo fusilaban y lo tiraban en la cuneta y lo dejaban allí. O sea que, una historia truculenta, donde estoy ahora mismo, la verdad, porque solamente imaginarme, ponerme en la situación de aquellos hombres aquí esperando, justo donde yo estoy, pues debió ser algo agónico y algo bastante macabro y que esperemos que nunca más se vuelva a repetir esa historia. Y justamente ahora mismo, que por cierto, tienen aquí como una especie de sala pequeña, pero no sabemos muy bien tampoco el uso, tienen aquí como una placa grande de mármol, si lo escucháis, pero aquí viene lo curioso. Los testimonios de este sitio hablan de pasos en la parte de arriba, hablan de voces, de murmullos, de gente hablando, cuando no hay nadie. Incluso, una de las trabajadoras escuchó un grito aterrador, un grito tan fuerte de una mujer, que dice que se pensaba que alguien se había tirado de una de las torres. Porque fue tan desgarrador y tan fuerte el grito que escuchó, que eso se pensaba que uno de los visitantes se había tirado de la torre y se había suicidado. Entonces ella fue rápidamente y vio que no había ni pasaba absolutamente nada. Entonces, ahora mismo, estoy mirando para la parte de arriba y estoy viendo una sala donde ahora mismo está prohibido el paso público. Es una sala de la empresa que la utilizan como algo privado para sus gestiones. Y en esta sala justamente, que me voy a poner debajo, aquí justamente, podemos ver que es un techo de madera, que el suelo es de madera, por lo tanto, puede crujir perfectamente. Obviamente. Pero nos asegura a los trabajadores que escuchan perfectamente pasos en esta planta de arriba y que saben diferenciar perfectamente cuando es un crujido de una madera y cuando es alguien andando. Que se escucha arrastrar de muebles, que se escuchan pasos, justamente ahora mismo, encima de donde yo estoy. Y yo te puedo dar fe, José Manuel, de que es cierto. Yo he estado aquí y he escuchado golpes, he escuchado pasos arriba, cuando, como te digo, es un lugar que está cerrado al público, que es un aula privada de la empresa que gestiona ahora mismo el castillo y que, por supuesto, no había nadie arriba. Eso no hace falta que os lo jure. Y yo he sido testigo de cómo aquí arriba, justamente donde estoy mirando para arriba, se han escuchado pasos y se han escuchado arrastrar de muebles. Con que aquí, en esta parte, justamente, entre la historia de que esto era la cárcel en la guerra civil y este aula de arriba, que no saben muy bien qué ocurre ahí, la verdad que este ala del castillo es bastante particular. que, como os digo, se llama el Salón del Duque. Vamos a irnos a otro lugar y seguimos. Por supuesto, no puede faltar el Museo del Traje. Un sitio, un lugar del castillo que está en la parte de arriba. Estamos subiendo las escaleras. Que tiene un olor especial. Yo siempre lo digo cada vez que vengo. Y es que tiene un olor bastante especial. Es un lugar que está oscuro. Tiene una luz muy tenue. Solamente está iluminado lo que son los trajes, las armas que podemos ver aquí. Si nos vamos a la derecha en cuanto subimos, podemos ver trajes de mujer de diferentes épocas. Aquí vemos una del 1800. Un traje que os puedo asegurar que esta sala impone mucho porque aparte de la oscuridad que tiene, todo el suelo es de madera. Hay una cristalera que es muy grande. Los trajes están montados en unos maniquí. Entonces, parece en cualquier momento que se van a mover. Os lo puedo asegurar. Están tan bien montados que en cualquier momento parece que se van a mover. Y aquí hay un traje en particular que me gusta mucho cada vez que vengo. Es un traje que es negro pero tiene como un cinturón rojo como una especie de cinta roja en el centro que la verdad que lo hace bastante bastante llamativo. Mira, por ejemplo, aquí vemos un vestido de luto un vestido de luto del 1878-1900. Es un vestido totalmente negro. la verdad que impone también verlo así tan de cerca porque, bueno, se utilizaba para lo que se utilizaba, ¿no? Vestido de luto. La verdad que, como os digo, en esta sala es bastante particular, Es bastante imponente por la oscuridad del sitio y por ver unos trajes así de vieno, como os digo, mira, fíjate, aquí vemos una blusa que incluso sigue manchada y parece como de café y está ahí manchada, no se le ha querido quitar la mancha. Y aquí, en esta zona de aquí arriba donde me encuentro en estos momentos, José Manuel, no en este sitio en particular, pero sí donde vamos a ir ahora, también se escuchan muchísimos pasos. Estamos justamente prácticamente encima de las oficinas donde están los trabajadores y al igual que estás escuchando este ruido, pues algo parecido a lo que escuchan ellos, pero incluso muchas veces como si fueran con tacones, o sea que es más extraño todavía. Aquí vemos, nos hemos venido para la derecha, para la parte izquierda, subiendo la escalera y podemos ver ahora trajes de hombres, también puestos de tal forma que también parece que se van a mover en cualquier momento. Trajes militares, podemos ver espadas, podemos ver fusiles, escopetas y también tenemos aquí un cuadro de Rey Don Alfonso XIII también con unos trajes, vamos, este es parecido o igual que el que tiene en el cuadro y ahora no sé si lo escucharéis de fondo pero se escucha como un cántico, eso no es nada raro, simplemente que la capilla hay una capilla al fondo a la izquierda y suelen tener siempre una música puesta de fondo. Ahora mismo acabo de entrar en un aula muy larga, grande, tiene muchos muebles y tiene al fondo del todo tiene un cuadro grande de una mujer que la verdad que impone también mucho verlo, tampoco hay muchísima iluminación en este lugar, por lo tanto también impone mucho más y en este lugar donde estoy ahora mismo caminando es donde se han escuchado muchos pasos y aquí también se ha escuchado muchas veces el arrastrar de los muebles que puedo ver aquí en estos momentos incluso ahora voy a ir a un lugar que es el final de la sala donde está el cuadro ahora estoy llegando han puesto un sofá esto antes no estaba han puesto un sofá y justamente mira me voy a sentar en el sofá justamente donde estoy sentado ahora mismo me ha dicho un testigo y esto os lo digo porque me lo ha dicho de primera mano que estaban haciendo aquí una representación de teatro y justo donde estoy yo ahora mismo dice que percibió como alguien le tocaba el pelo justamente aquí donde estoy ahora mismo él tuvo que guardar un poco la compostura porque estaba trabajando pero es cierto que dice que la experiencia fue totalmente terrorífica porque claro estar tú aquí en este edificio tan imponente en este lugar y de pronto sentir que alguien te toca la nuca que alguien te toca la cabeza pues la verdad es que y tú mirar para los lados y ver que no hay nadie pues la verdad que es que te tiene que imponer bastante me voy a acercar ahora también a la capilla como digo escucharéis la canción de fondo y bueno es un rincón que está aquí en esta sala bastante bastante bonito la verdad y también es que impone todo en este castillo José Manuel José Manuel y oyentes os puedo asegurar que si venís a Sanlúcar tenéis que venir a visitarlo porque os va a dejar totalmente fascinado con la historia que tiene y con todos los sucesos paranormales que hay aquí vamos a continuar sigo andando por esta sala la verdad que como digo es una sala donde el suelo también es de madera puede crujir de alguna forma pero no lo sé mira en estos momentos José Manuel te digo que me ha entrado un escalofrío me ha venido un frío de pronto y un escalofrío que no no sé por qué no sé si estaré un poco metido aquí en el lugar y me lo estoy imaginando de alguna forma pero he sentido un escalofrío al lado mía y como un frío bastante extraño pues José Manuel vamos a irnos a otro lugar vamos a irnos a posiblemente la sala donde mayores hechos paranormales han ocurrido vamos a ir allí y ahora continuamos bueno pues ya estamos a las puertas de esta nueva aula se llama el aula mayor del castillo está justamente cuando entras en el patio de armas a la derecha al fondo y nos dice aquí que es una joya arquitectónica del siglo XV y que en ella se celebraba la ceremonia del juramento de fidelidad de los vasallos hacia el señor esta ceremonia se conoce como pleito homenaje era el lugar de representación y ostentación del castillo donde el señor recibía a los personajes más ilustres embajadores príncipes reyes otros señores feudales que sin duda quedaban impresionados por la nobleza de la estancia está protegida por dos cámaras de tiro que apuntan hacia las lizas mientras otra tronera guarda el paso de la azotea del aula a la torre del homenaje para reforzar el aire majestuoso de la sala su coronamiento estaba constituido por un muro defensivo moteado con flores de lis una decoración de la que en castillos solo se conocen dos casos más en España como digo este castillo suele tener muchas particularidades pues mira entramos en este lugar si escucháis voces de fondo es también como una especie de ambiente que ponen aquí en este aula entramos en este aula y este aula es especial este aula en cuanto tú entras la torre del homenaje ya sientes que hay algo aquí especial aquí hay un testimonio muy impactante por cierto también te digo que sensitivos conocidos me han dicho que aquí justamente se esconde algo no sabes muy bien el qué pero que algo fuerte hay aquí debajo me voy a acercar ahora mismo a unas velas porque no solamente le ha pasado a una trabajadora le han pasado a dos trabajadoras y es que ahora mismo tengo dos velas delante y las trabajadoras dicen y aseguran que vieron como estas velas se encendían totalmente solas el castillo para que me entendáis cuando llega la hora de cierre que suele ser ya cayendo la noche pues tienen que ir sala por sala apagando las luces y comprobando que no hay nadie y comprobando todo pues cuando vinieron a este lugar a este aula a este torre del homenaje el aula mayor aquí dice que justamente cuando apagaron las luces miraron para detrás y que las dos velas estaban encendidas totalmente solas es totalmente increíble lo que lo que les ocurrió aquí como digo aquí también en este lugar se dicen que se escuchan gritos que se escucha gente hablar pero no como lo que estamos escuchando ahora mismo de fondo sino una conversación como si hubieran personas en un aula al lado y no hay absolutamente nadie es también algo bastante bastante impresionante este aula la verdad que también impresiona mucho tiene mucha altura tiene también los machetes de caniceros representados aquí en una banderola y también tiene aquí una armadura montada que parece también que en cualquier momento se va a mover y te va a dar con la espada esta torre este aula mayor perdona da a lo que es la torre del homenaje que pone aquí que es la torre más importante del castillo en ella donde habitaba el señor o el alcaide en su ausencia y era el último baluarte defensivo dentro de la fortificación los más de 10 metros de grosor de su muro son pruebas de su resistencia o sea es como si invadían el castillo parece ser que este lugar donde se entiende ahora mismo era donde se refugiaba el señor del castillo y esta torre la particularidad que tiene es que tiene muchísimas escaleras para arriba para subir arriba del todo son todos aulas redondas con las escaleras en el centro entonces hay que ir entrando hay que ir subiendo y cuando subes arriba del todo tienen una vista panorámica de Sanlúcar increíble no vamos a subir por esta torre porque la verdad estaríamos haciendo un programa de dos horas si subo por aquí aula por aula pero es cierto que en especial en esta en esta torre en las escaleras en las aulas de arriba es cierto que no me han llegado muchos testimonios de que haya ocurrido nada lo que si es cierto que se dice la historia que la reina Isabel la católica pues vio por primera vez el mar en una de las aulas que está arriba que se ve una ventana donde hay dos asientos a los lados pues según dice la historia ahí fue donde vio por primera vez el mar y ahora por último y para terminar vamos a ir al último lugar de este castillo por supuesto tiene muchísimos más recovecos tiene muchísimos más sitios pero estoy yendo sobre todo a los lugares donde me han llegado testimonios de lo extraño de lo paranormal sigo recordando un edificio con más de 500 años de historia un edificio que ha servido cuando en su momento se abandonó sirvió como cuartel militar sirvió como hospital sirvió de alojamiento de comedor y también desgraciadamente como cárcel para los republicanos los del bando comunista por parte del bando nacional o sea que aquí se estima también que hubo muchas muertes obviamente en 500 años los esqueletos que se encontraron en esa parte también durante la restauración del castillo pues también parece ser que en otros lugares también aparecieron algunos esqueletos y una antigua aula que había de arqueología aquí en Sanlúcar pues también encontró muchísimos objetos medievales y de diferentes épocas que obviamente fueron catalogadas y mandadas a diferentes museos un lugar espectacular os puedo asegurar que este castillo tenéis que venir para vivir la sensación que aquí se vive en esta aula también hay algo especial también hay algo especial pero no os lo puedo describir porque tenéis que venir vamos a ir en última instancia a ese lugar también que os puedo asegurar que es entrar y ponerte los pelos de punta pues vamos a entrar en esta última sala vais a escuchar de fondo también algo que es una proyección que tienen puesta esto era antiguamente una cafetería era antiguamente bueno eso tenían como una especie de cafetería esta cafetería ya se cerró ahora mismo está cerrada pero cuando hay un evento se utiliza para bueno para el tema de la hotelería para guardar las cosas y tal este lugar también y pueden dar testimonio los trabajadores que estaban aquí se le movían objetos solos también escuchaban pasos y había pasos en la parte de arriba estamos justamente ahora encima abajo del museo que estuvimos antes del traje y vamos a acercarnos vamos a entrar un poquito como os digo vais a escuchar de fondo esto mira aquí está cerrado ahora mismo con un par de sillas pero la vamos a retirar porque tenemos permiso y vamos a entrar que no ve muy bien está todo oscuro ahora mismo este rincón lo que hay son como bueno como carros y cosas de de mantenimiento del personal de mantenimiento pero este rincón en particular donde estoy ahora mismo que está totalmente en oscuridad prácticamente en este rincón también se siente algo especial y en este rincón también nos ha llegado testimonios un poco extraños aquí cuando estaba la cafetería había un par de mesas donde se podían meter y te puedo asegurar y os puedo asegurar que estoy yo que estoy aquí ahora mismo que hay una sensación de incomodez es como que no quieres estar aquí ¿vale? es como que hay algo aquí que te dice que no estés por supuesto ahora mismo tengo los pelos de punta no sé muy bien qué es lo que hay en este lugar en concreto pero es un sitio que no quieres estar mucho tiempo en este rincón y la cafetería en general también ha sido uno de los puntos fuertes de misterio como os digo puede parecer un poco repetitivo los testimonios pero son básicamente lo que ocurre son voces son gritos son conversaciones son arrastrar de muebles son pasos cuando vienen visitantes aquí incluso le dicen al salir a la puerta mirad que he escuchado tal que he visto tal y bueno la que está en taquilla pues nos puede contar mil y una historias de los visitantes que vienen aquí como sabéis cada uno tenemos una sensibilidad una percepción diferente y hay personas que son más sensibles que a lo mejor ni lo saben y perciben cierto tipo de cosas que después la cuentan en taquilla y bueno y se quedan alucinadas las trabajadoras y aparte ellas mismas pues han tenido muchísimas experiencias diferentes pues bueno vamos a poner la silla de nuevo pues nada José Honor vamos a cortar y oyentes de Voces del Misterio vamos a cortar aquí este pequeño recorrido que hemos hecho por el castillo de Santiago de Sanlúcar os recomiendo indudablemente que vengáis a visitarlo es un lugar espectacular un lugar muy imponente y un lugar que seguro que cuando lo visitéis no os va a dejar indiferente seguro os lo puedo asegurar por supuesto también darles las gracias al castillo de Santiago a Carmen por haberme dejado dar esta mini vuelta rápida pero aquí aquí hay mucho mucho que contar aquí hay mucha historia aquí hay mucho mucha carne que cortar como bien se dice y nunca mejor dicho con el machete de carnicero que se representa aquí y aquí habrá muchísimas historias que contar esperemos poder venir en breve a hacer alguna investigación poder ver un poco más en profundidad qué ocurre aquí verdaderamente como sabéis ha habido otros programas de misterio que han hecho algo algún tipo de investigación aquí y han obtenido algún resultado por lo tanto ya os digo que es un lugar mágico y un lugar totalmente espectacular ahora mismo estoy mirando yo estoy en la parte del museo del traje abajo estoy mirando para arriba y estoy totalmente fascinado porque este lugar es que para donde mire te quedas totalmente enamorado pues nada José Manuel un placer haber estado otra vez de nuevo en tu programa en Voces del Misterio un saludo desde aquí desde Sanlúcar de Barrameda y por supuesto espero que todos vengáis a visitar nuestra ciudad y a visitar el castillo de Santiago sobre todo puedo asegurar que a lo mejor alguno que otro os lleváis una sorpresa abre tus oídos se escuchan sonidos extraños susurros del más allá invaden tu radio la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía únete a nosotros amante de lo desconocido voces del misterio tu voz Sevilla Fútbol Club radio 91.6 abre tus oídos se escuchan sonidos extraños susurros susurros del más allá invaden tu radio la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía únete a nosotros amante de lo desconocido voces del misterio tu voz quieres conocer la cara más oculta desconocida y misteriosa de Sevilla quieres acompañar a José David Flores Jesús García y José Manuel García Bautista por una fantástica ruta del misterio por esta ciudad no lo dudes apúntate síguenos en triple www.rutasdemisterio.es historia leyenda y misterios y también rutas extremas síguenos síguenos y realizarás un viaje a lo desconocido legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error señor Russell como dice esa casa jamás debería haber sido alquilada ha sido una equivocación la señorita Norman actuó precipitadamente ¿qué puede objetarse? esa casa no debe ser habitada nadie ha podido vivir en ella no quiere que la habite nadie y a continuación vamos a exponer el resultado de una investigación que ha llevado al equipo de voces del misterio al palacio de Monsalves a investigar unos fenómenos paranormales que ya se venían sucediendo desde el año 2009 que fue investigado que fue recogido en el dosier previo a la publicación del libro guía secreta de Sevilla y todo viene como resultante de esas informaciones que ya teníamos y que venían de vigilantes de seguridad del edificio en pleno centro de Sevilla y también por las declaraciones de María León la actriz y del actor Mariano Peña cuando hablaban de los incidentes extraños que ocurrieron y ocurren durante el rodaje de la serie Allí Abajo Hablando de fantasmas he oído que por lo visto porque rodáis entre Sevilla y San Sebastián sobre todo en Sevilla en el palacio Monsalves Monsalves y él vamos me han contado que hay espíritus tenemos presencia aquí tenemos aquí yo le he puesto nombre creemos que es una niña pero cómo va porque a ti te pilló o sea a ti que te pasó el otro día perdona que te haga esta pregunta que puede parecer ¿qué te pasó el otro día meando? Ay que fue muy fuerte pues la cosa es que estaba en el baño estos son unos baños muy antiguos con tienes el váter y enfrente una bañera enorme el lavabo bueno la cosa es que yo fui a orinar y yo estaba orinando y de repente se abre la ducha y esto que te quedan mirando y dices estoy loca no estoy loca el agua está cayendo y eso no se ha movido sabes hubo un momento que dudé de mí pero me tranquilizé y dije Rocío déjate de cachondeo tía que me está asustando salí avisé a un compañero de dirección y me dice venga ya y digo tío de verdad acércate se acercó y en ese momento se volvió a abrir el grifo o sea Rocío está con nosotros ¿no sabes Mariano? que por lo visto dicen que también se os encienden y que los eléctricos no saben por qué las luces de maquillaje a mí no me ha pasado a ti no te ha pasado le pasa más a ella que a nadie más como son chicas se entienden entre ellas pero sí que es verdad que a primera hora los maquillajes y peluquería que estamos ahí a full están ahí por cierto desde aquí un beso a todo el equipazo a todos y están ahí con nosotros currando y cuando más trabajo tenemos ¡plá! salta la luz venga por favor Rocío tía déjanos trabajar vuelve nos pone la luz todo funciona y sin explicación ninguna salta salta cada vez que le da la gana a ella y hay otras veces que nos hace caso y nos deja trabajar con mucha fluidez o sea que no es cuestión de la luz sino es cuestión de que ella quiere llamar la atención ella quiere llamar la atención tiene su carácter su humor se hace la noche y nos dirigimos en el coche de Jesús García a un punto determinado de Sevilla a cometer una investigación Jesús buenas noches y hacia dónde vamos buenas noches vamos concretamente al Palacio de Monsalve vamos a realizar una investigación a raíz de la documentación que tenemos sobre los hechos parapsicológicos que se están registrando allí y bueno llevamos todo el equipo para intentar realizar una investigación de todo lo que allí ocurre ver dar de alguna forma testimonio de realidad a lo que allí nos están comentando lo que está ocurriendo así que nos dirigimos con todo el equipo nos dirigimos con muchas ganas además de esclarecer los hechos que allí están sucediendo Sevilla es una de esas ciudades que no deja de sorprender a quien la visita e incluso al propio ciudadano de esta ciudad su historia gran historia la hace haber sido testigo de momentos que tienen más de tres milenios de historia culturas guerras y misterios muchos misterios nos detenemos en la capital hispalense para desvelar los fenómenos paranormales que se producen en uno de sus palacios más emblemáticos hablamos del Palacio de Monsalves un edificio del que siempre se estuvo por encantado y en cuyo interior se contaban experiencias extrañas que no se lograban explicar satisfactoriamente quizás ser propiedad de la Junta de Andalucía con el silencio que ello conlleva no ha animado mucho a los trabajadores a hablar públicamente de sus experiencias cercana a la Plaza del Duque y a la Plaza del Museo que hay alfonso XI el edificio es conocido popularmente como el Palacio de Monsalves y también es denominado como el Palacio del Marqués de Aracena pleno casco histórico y obra del siglo XX reforma de Francisco Javier Sánchez Talb y Calonge Marqués de Aracena con el insigne arquitecto sevillano Aníbal González con la participación de José Espiau no obstante este palacio ha sido ya bautizado como el Palacio de los Fantasmas y es que dicen que el espectro que se pasea por el edificio pudiera ser el de una niña o incluso el del propio Marqués que se sigue paseando por sus estancias pero no es la única experiencia en otras salas en otras habitaciones los vigilantes de seguridad también avisan de los peligros que conllevan por los fenómenos acústicos que se dan en su interior les llaman por la noche los tocan los escuchan parafonías toda una amplia gama de fenómenos inexplicables que desde luego no invitan a permanecer mucho tiempo en el lugar el Palacio de Monsalves se alza sobre un edificio del siglo XVII pero conserva ya muy poco de su disposición primitiva y hoy es el hogar de algo inexplicable que inquieta a todo el que trabaja en su interior investigamos en el interior de este edificio y vamos a hacer una experiencia de psicofonía además va a ser sencilla vamos a hacer una doble ronda es decir yo voy señalando si queréis y vosotros vais preguntando ¿qué se le pregunta? pues ¿quién eres? ¿cuál es tu nombre? ¿si hay alguien aquí? es un poco las preguntas que hay que ir formulando es decir cosas concretitas estamos en en este caso estamos en una de las habitaciones de este ala una de las habitaciones que ha registrado más incidencia incidencia fijaros incidencia en tanto en cuanto hablamos de fenómenos a nivel de captar psicofonía ver sombras raras sombras extrañas sombras negras que se pasean de un lado a otro o en este caso ver a esa niña que se pasea por aquí ¿verdad? entonces vamos a dar 10 segundos de silencio aproximadamente y una vez que hemos dado esos 10 segundos de silencio comenzamos a hacer una ronda cada uno pregunta hay un tiempo entre pregunta y pregunta yo voy marcando si queréis y a partir de ahí hacemos doble ronda es decir una dos para que más o menos haya casi dos minutos de pregunta ¿de acuerdo? venga pues empezamos ¿hay alguien aquí? ¿estás aquí con nosotros? dando una seña dime algo si estás aquí ¿cuántos sois? pues vino algo ¿qué te pasó? ¿qué es lo que buscas? ¿por qué sigues aquí con nosotros? ¿te gusta estar aquí? ¿cómo te llamas? necesitas ayuda ¿quiénes fueron tus padres? nos desplazamos si queréis a otra habitación y volvemos a hacer otra sesión ¿de acuerdo? si hay algún gente que hay aquí ¿eres hombre o mujer? ¿es hombre o mujer? ¿es hombre o mujer? ¿qué edad tiene? ¿estás solo o con gente? ¿qué te ayudemos? con un grupo de amigos que se atrevieron a entrar a investigar en este edificio seguimos esas pruebas y esas investigaciones en este caso barrido fotográfico control de temperatura control de tensión un muestreo fotográfico de todas las estancias así como muestré un vídeo de las mismas un control también psicofónico y todo tipo de experiencias que pudieran de alguna forma advertirnos que el lugar tiene algo de extraño para afirmarlo reafirmarlo o descartarlo otra de las historias que tenemos en este mismo lugar antes comentaba de bueno de diferentes encuentros que han tenido personas que han estado aquí y han y han venido a este mismo lugar también tenemos a una chica que se llamaba Rocío y que bueno a muy corta edad pues también contrajo una otra enfermedad en este caso una enfermedad mortal y estuvo ingresada estuvo hospitalizada pero evidentemente cuando fallece los sentimientos las emociones se quedan en el lugar donde se ha desarrollado un poco el escenario de su vida ¿verdad? y también se la ve aparecerse por aquí de hecho han sido varias las personas que han tenido el encuentro ese encuentro con esa otra niña si queréis vamos a sintetizarlo más hacemos una sesión ahora pero simplemente llamándola a ella es decir nos vamos a dedicar solo y exclusivamente a llamarla Rocío ¿estás aquí? manifiéstate todo en la misma pregunta a ver que nos sale ¿de acuerdo? no 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 Rocío si estás aquí manifiéstate ¿vale? empezamos 10 segundos de silencio mismo orden única pregunta para todo el mundo ¿vale? Rocío si estás aquí manifiéstate Rocío queremos verte Rocío si estás aquí manifiéstate 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 Y se explica a los participantes el porqué de nuestra investigación y el porqué también de contar con ellos, muchos de ellos, observadores imparciales de su presencia en este lugar. Palacio de Monsalve Es decir, que hay una fenomenología conocida, pero fijaros que actores, que en este caso son también amigos como María León, pues comentan que en el interior de este edificio lo que hay es precisamente un fenómeno de apariciones. Palacio de Monsalve, que estando en los servicios, pues tiene la oportunidad de ver cómo se mueve una ducha sola, cómo sale, se lo comenta un compañero de rodaje que va por un pasillo, entra allá adentro y nuevamente aquella ducha se vuelve a accionar sola. Además, duchas que son de las antiguas ruedas. Aquello extraña mucho, choca mucho, pero aún peor cuando en la zona de maquillaje, pues también tienen el mismo tipo de problemas. Es decir, problemas con luces que se encienden, que se apagan, elementos extraños que se desplazan, incluso en las grabaciones extrañas sonidos que se han llegado a casa. Por lo tanto, esas apariciones extrañas en lugares, en este caso, tan emblemáticos como pudiera ser un palacio o como pudiera ser un lugar que tiene historia, pues siempre está ligado a un pasado del edificio. Vamos a hacer una experiencia de Spiribox. La Spiribox es un aparato que no deja de ser una radio abierta, que va haciendo una secuencia de escaneo por todo, vamos a llamarlo, por todo el panel de frecuencia, por todo el dial en el que lo pongamos, en AM o en FM. Y que el interés de utilizar la Spiribox es precisamente porque nosotros le vamos preguntando y habitualmente lo que hay es una respuesta. En función de la coherencia de ese mensaje, evidentemente, podremos estar más o menos seguros de que ocurre algo o no. Y si ese es algo, está relacionado con este caso, evidentemente. De esta forma, vais a ver que la Spiribox es ruidosa, es así, que hay que tener el oído entrenado, pero en algunas ocasiones los mensajes son muy claros. Y este es un lugar idóneo, en este caso, para utilizarlo. Así pues, vamos a comenzar esa experiencia, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay alguien aquí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? 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 ¿Estás con nosotros? ¿Cuántas sois? ¿Estás detrás mía? Te noto aquí ¿No quieres decir algo? ¿Con quién de nosotros quieres hablar? ¿Con quién de nosotros quieres hablar? ¿Ese? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién es ese? ¿Con quién de nosotros quieres hablar? Sí Dí el nombre de la persona ¿Él quién es? Dinos con quién quieres hablar ¿Conocéis a algún Luis? Mi padre se llamaba Luis ¿Tu padre se llamaba Luis? Sí ¿Y con ese quiere hablar? Yo soy Luisa, ¿cómo sé? Pues mira, igual es contigo ¿Quieres hablar con Luisa? No No ¿Entonces con quién quieres hablar? Dí el nombre ¿Te molestamos? ¿Por qué estás con nosotros? ¿Por qué estás con nosotros? ¿Por qué estás con nosotros? Tita Quédate grabando esto ¿Estás jugando con nosotros? Sí ¿Por qué juegas? Queremos saber algo de ti ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás acompañada? Sí ¿Cómo te llamas? ¿Ha salido una voz? Ha salido una voz ¿Cómo la vas fuera? ¿Ugual? Sí ¿Ahí? Sí, además la pregunta ¿Te encuentras así, eh? ¿Qué edad tienes? ¿Por qué? La pisa Sí Sí Ha dicho algo antes de la pisa Sí, fuera Fuera ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿O quieres hablar con algunos de nosotros? ¿Nos quieres dar un mensaje a algunos de nosotros? Dinos a quién La última experiencia que realizamos La última experiencia que realizamos entre otras muchas que se hicieron es la de la Spirit Box que ya la habíamos probado anteriormente como en este resumen de investigación que te ha demostrado y también la Ovilus una curiosa máquina que con la subjetividad que tiene todo lo anterior Spirit Box y Ovilus sí es indicativo de otras trazas de otros indicios extraños dentro del lugar formulamos una serie de preguntas y compaginamos ambos métodos mientras otros compañeros realizaban pruebas de psicofonías barridos fotográficos y otros tipos de experimentos en el interior del Palacio de González ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirnos cómo te llamas? Voy a conectar yo en este caso la Ovilus ¿Puedes repetir? La Ovilus lo que hace es que digamos transforma toda la energía que haya en el ambiente en palabras ¿Estás aquí con nosotros? ¿Cuántos sois? Cuatro Cuatro Dime tu nombre Acerca Quiero hablar contigo Dime tu nombre ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Saludos Sí Eres mujer ¿Verdad? Yo 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 Y Luz Quiere Luz No te vamos a dar Luz Que nos apartemos Que nos vayamos Quiero saber ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Por delante queda todo el análisis de esta jornada de investigación apasionante que deparó muchas sorpresas que iremos contando Evidentemente somos los primeros somos los primeros nuevamente en dar cuenta de todos los misterios que esta ciudad da y somos los primeros evidentemente en analizar y en tratar con rigor todos estos temas pruebas objetivas pruebas subjetivas pruebas que tienen más peso otras que tienen menos pero que todo ayuda a desvelar un misterio que ocupa hoy el palacio de Monsalves Experiencias paranormales enigmas históricos conspiraciones leyendas urbanas el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado Voces del Misterio y hasta aquí nuestro programa de hoy no olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla FC Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas será hasta la semana que viene les esperamos y sigan en nuestra compañía en compañía de Sevilla FC Radio de Sevilla de Sevilla de Sevilla de Sevilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las voces del misterio. Es lo que me ha ocurrido leyendo un libro. Un libro llamado Un resplandor inesperado de Ricardo Fernández Aguilá. Y que son relatos de transformación espiritual basados en hechos reales. Es una visión interior del vecino fallecido que guía hasta su biblioteca nunca antes visitada. Un libro abierto al azar tras una expedición que transmite las palabras exactas y esclarecedoras a su portador. Un enfermo que puede ver al amigo que ya partió y que ahora le transmite esa paz a la hora de acompañarlo. Y en todas las historias de un resplandor inesperado de nuestro hoy invitado Ricardo Fernández Aguilá. Sus protagonistas seguían el curso de sus vidas cuando interrumpió una realidad nueva y luminosa no prevista. Su autor en gran medida es solo el transmisor de hechos sucedidos que ha recogido esas revelaciones procedentes de nombres muy conocidos de los que iremos hablando. O de gentes que han tenido voz para contarle pero que nunca aparecerán con su nombre en la historia. Todos los relatos tienen por supuesto el mismo valor de fondo. Nos transmiten la idea de que tenía de la realidad que era incompleta y que algo más, algo mejor que esperaba manifestarse. Y nuestro invitado, Ricardo Fernández Aguilá, catalán él, barcelonés, nacido en el año 1951, licenciado en filosofía hispánica y que ha dedicado su vida profesional a la enseñanza de lengua castellana y literatura en diferentes centros de primaria, secundaria, fp, bachillerato y también traductor del catalán al castellano. Ha publicado 32 poemas de Marius Torres, una selección, introducción y traducción. También un Fernández entre banderas, un profesor se despide y revelaciones poéticas con la mirada puesta en lo que no sabemos del año 2023, este último. Y un resplandor inesperado de su última obra publicada por la editorial Descli de Brower. Ricardo Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Aquí estoy muy contento de este rato de conversación que tenemos por delante y de poder estar, lo digo entre comillas, un poquito en Sevilla, que es un lugar precioso en el que he estado solo una vez y deseo volver. Pues nosotros estamos encantados de tenerte en este tu programa y fíjate que habitualmente nos gusta darle voz a obras que son diferentes y tu libro sin duda lo es porque tu libro tiene fuerza, tu libro transmite, tu libro ayuda. Al fin y al cabo creo yo que es uno de los objetivos que tiene cualquier autor, ¿verdad? Que tenga una de esas tres capacidades que tu libro tiene, que tu libro aúna, ayuda, informa y entretiene. Yo creo que no se puede pedir más. Bueno, eso lo tenéis que decir quienes lo habéis leído, ¿no? Aunque yo también lo he leído, por supuesto. Exacto. Pero es muy estimulante recibir estas palabras, ¿no? Porque, como sabes tú mismo, hacer un libro es una larga tarea, ¿no? En este caso estas historias empecé a abrirme a ellas para escribirlas, pues hace diez años, ¿no? Y no sabía si nunca llegarían a cristalizar en libro, en papel, en este objeto maravilloso, ¿no? Y luego viene la otra cuestión, y es cómo lo recibirá quien lo lea, ¿no? Si esto que dices tú, pues lo vais viendo los autores, la verdad es que estaba en la intención claramente, ¿no? Transmitir cosas, informar, transmitir cosas que llevan por su misma alma una luz nueva en la vida de las personas que lo viven, acompañar, y he intentado que la lectura fuera, pues, lo más transparente y cuidada posible. Todos son intentos. Si se ha conseguido algo, mira qué contento estoy. ¿Cómo surge...? Porque, evidentemente, Ricardo Fernández, aparte de tener una enorme cultura, tienes otros libros escritos, evidentemente, desde el año 2010, que tienes esa selección, introducción y traducción de esos 32 poemas de Marius Torres. Indudablemente, tu profesión, que es la docencia, pues, también te invita, ¿verdad?, a tener una apertura mental, sobre todo con los niños, ¿no? Niños, chavales, al fin y al cabo, que unos... También tienen que enseñar. Pero, ¿cómo le surge a Ricardo esta idea, este libro? Porque yo he de decirte que a mí me ha sorprendido mucho. Sí. Pues, me he de remontar mucho tiempo atrás de lo que fue la escritura, que empezó hace 10 años. Hay un momento, yo tendría escasamente 30 años, por lo tanto, hace bastante de todo ello, sobre el año 80 o así, que me di cuenta de algo del vivir, del vivir común, ¿no? Y es que hay, por un lado, en la vida, momentos muy importantes, momentos que nos marcan la diferencia, como puede ser, pues, un amor, un amor intenso, empezar un trabajo que dices, este trabajo va para mí, una frase que te inspira, un libro que dices, parece que lo hayan hecho, para gente como yo, momentos que te dan una inyección especial en la vida, pero que tienes muy claro cuyo origen, el origen que tienen, ¿no? Y está ahí delante, esa persona que amas, ese trabajo, ese libro, esa frase, el origen está claro. Son momentos importantes que más o menos todos conocemos, pero lo que yo descubrí en ese momento fue justo, porque recuerdo bien lo que pasó, etc., es que también hay en la vida, a veces, me ha ido pareciendo raramente, pero no tanto, momentos extraordinarios, momentos únicos, en los que algo que no buscabas irrumpe en tu vida, como has dicho en la introducción, algo irrumpe, algo ocurre sin que lo pretendas, y te trae una luz nueva en tu conciencia, te hace ver que la realidad con la que vivías no es exactamente la que es, hay mucho más, y sobre todo, esa luz, ese confortarte, ese abrirte horizontes, es algo cuyo origen no conoces. No sabes por qué se ha producido en tu vida un momento, por ejemplo, de aumentar tu conciencia repentinamente y entender mejor algo de tu vida, o de alguien, o por qué se produce una sincronía tremenda, una coincidencia que no se puede decir fácilmente, esto ha sido una casualidad, es casi imposible, o bien incluso cuando alguien tiene, alguien tiene una visión interior o exterior que le hace ver algo que sus ojos no podían directamente ver habitualmente, ¿no? Yo eso empecé tímidamente a vivir alguna cosa y ver qué ocurría en otras personas, ya te digo, con 30 años, en los años 80, y ahí me fui abriendo a conocer por puro deseo de conocer. Muchos años más tarde pensé en escribir lo que había ido recopilando de otros y de mi experiencia. sin duda alguna resulta un libro tremendamente llamativo porque además en él cuentan las experiencias que han tenido personajes que son muy ilustres, Petrarca, Jung, Toll, Frank, Antonio Bley, es decir, muchos de ellos en verdad y evidentemente llama la atención tienen esas experiencias. Sí, sí, lo que pasa es curioso es que todos ellos lo han explicado, lo han querido contar, pero en rincones de sus obras. Es decir, no han querido pasar ni construir su obra literaria, cultural, profesional, etcétera, basándose en ese momento extraordinario, sino que han seguido por caminos diversos pero han contado cómo en un momento de su vida ha pasado algo de este estilo, algo sorprendente, Una visión interior, una sincronía, una comprensión súbita de la vida, lo han contado y luego han seguido haciendo su obra. Es decir, no han querido aparecer como personas con experiencias más de lo normal, ¿no? Han seguido haciéndolo, pero lo han explicado, lo han contado, han querido dejar constancia, había que ir ahí un poquito con la caña puesta y decir, atención, que esto tiene una relevancia especial, ¿no? Y así es como todo está en este sentido documentado, porque claro, todas las historias son basadas en hechos reales, no tendría ningún sentido en este libro explicar historias donde hubiera ficción, no, son reales, la ficción como máximo es en que en los personajes a los que les ha ocurrido algo parecido y no son personajes de la historia, porque estos sí que salen con su nombre, estas personas que me han explicado, que me han contado, compartido conmigo cosas muy parecidas a las otras, he omitido sus nombres, los he cambiado por otros, porque lo importante era mantener la historia y no hablar de personas que no quieren, que no han querido escribir ni salir al público, ¿no? pero todo lo demás es real, hay estas pequeñas variantes y es interesante que vivencias como estas tanto les han ocurrido a personas conocidas que salen en los diccionarios enciclopédicos como gentes corrientes, y lo digo de la manera más noble, ¿no? Y me incluyo en ello, ¿no? Personas de la intrahistoria, personas cuyo nombre no va a salir más allá de su círculo, sin embargo ocurre lo mismo porque ahí me pareció ver una enseñanza, ¿no? Y es que cuando estas realidades mayores nos visitan esto no va por méritos de tipo cultural ni de ningún tipo, ¿no? Esto ocurre simplemente y le ocurre a alguien que puede publicar 50 libros en su vida y le puede publicar a alguien que está enfermo viendo la televisión y no he escrito ni escribía ninguna línea en ningún momento, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, pero quería dejar constancia de esta variedad humana en este tipo de experiencias. si me permite el apunte tu libro tiene hasta un poco de sobrenatural porque hay ocasiones en las que leyéndolo pues tienes la impresión que hay personas personajes de los que hablas en el libro que bueno, experimentan cambios experimentan incluso si me permite sanaciones que serían imposibles de explicar de hecho personas que así mismo el poder de la mente o también quizás la positividad la capacidad de sanar por dentro y que todos vean cómo ese cambio es posible se pone de manifiesta en el libro y da una enseñanza que creo yo que aparte de bellísima es muy positiva realmente yo he intentado transmitir sobre todo hechos reales ya lo he dicho antes que han ocurrido y narrarlos contarlos porque me han llegado los he encontrado y los explico de la mejor manera que he podido intento no ir más allá dejar al lector a la lectora porque hay muchas muchísimas que se hagan las preguntas que crean pertinentes si les sale alguna pregunta sobre la vida sobre la realidad sobre lo natural sobrenatural que se hagan las preguntas pero sí que es verdad que las historias y eso he intentado en algunas sobre todo subrayarlo a sus protagonistas les dejan un sabor un determinado sabor interior eso es cierto ¿no? y ese sabor es un sabor que amplía que ensancha tú dices que es curativo podría decirse una curación digamos del continuar viviendo del seguir andando o quizá del de tener más energía para hacerlo dejan un sabor y a veces intentar subrayarlo hay un momento que ocurre algo muy especial a uno de los protagonistas y el relato acaba cuando después de ver aquello que no acaba de entender su protagonista cómo ha podido ocurrir algo tan bien tan acertado tan bien puesto en su vida para una herida que llevaba abierta no sabe por qué pero ha ocurrido y sencillamente acaba el relato diciendo que siguió su vida con una sonrisa interior que antes no había conocido y nada más ahí me quedo ¿no? y esto es importante estas son las historias hay otras historias en la vida pero estas con esta irrupción de lo de lo invisible si queremos decir así en las vidas corrientes dejan un sabor gustoso un sabor que da confianza Ricardo Fernández ¿ha tenido alguna experiencia de ese tipo? sí en el en el libro en algún momento sí que anuncio que algunas de las historias me han ocurrido a mí pero que nunca a lo largo de los 21 capítulos lo digo explícitamente ¿por qué? porque no es importante cuando les ha ocurrido a personajes históricos sí que creo que es un un plus saber que estos personajes que podemos saber conocido leído además han tenido esto cuando nos ocurre a personas que desde el punto de vista así de nombre pues somos más o menos irrelevantes lo importante es la experiencia lo que ocurre y que esto si le ha ocurrido a uno o a otro pues le puede ocurrir quizá a este lector al otro tal vez ya le pasó lo confirma le pasará tal vez un día se queda más abierto eso es lo importante y entonces pues no lo digo lo que sí voy explicando en los capítulos es que estoy narrando todo eso que hay alguien ahí que es el autor del libro que está con cada historia en ello y que algunas historias le afectan o le cuesta explicarlas o busca por aquí la información que hay alguien explicándolo eso sí porque eso me parece que era real también y he querido hacerlo pero cuando el protagonista soy yo no lo digo explícitamente y no no creo que sea imprescindible desde luego el libro es una auténtica joya porque uno aprende como comentaba uno aprende bastante de de él aprende con él pero sobre todo porque en cada capítulo en esas historias que nos va contando Ricardo Fernández Aguilá en un resplandor inesperado en este fantástico libro pues siempre te deja algo siempre te deja una una enseñanza y siempre te deja una historia que tiene ese pozo de saber una de esas frases que también llama la atención del libro dice un día cuya fecha desconocemos le quisieron confiar a un cargo eclesiástico que implicaba dedicarse por completo a una parroquia Petrarca rechazó el ofrecimiento y dijo bastante que hacer me da mi propia alma es decir el enriquecimiento interior más allá de la sanación que también es muy importante y quizás en una sociedad como la que vivimos actualmente que está un poco deshumanizada necesitaría un poquito más de ese enriquecimiento interior ¿verdad? sí desde luego que sí yo así lo creo tenemos ahora me pongo un poco a hacer invitado por ti un poquito de análisis social aunque no es mi libro pero claro uno tiene sus opiniones más o menos acertadas yo creo que uno de los riesgos que tenemos en la actualidad como se ha tenido muchas veces creo en la historia es creer que la manera de ver las cosas de pensar de analizar la sociedad y nuestro momento ha llegado como a una mayoría de edad como si ahora sí que tenemos mucho más conocimiento que todos los que estaban atrás de nosotros generaciones o siglos anteriores y eso es un gran riesgo ese vernos como una sociedad que sabe que sabe muchas cosas es verdad que el ser humano sabe y es capaz de saber y de construir cosas pero no ver que al mismo tiempo va con nosotros el ser humano ignorante y que por lo tanto con nuestra sociedad es también ignorante hay una parte de sapiens pero hay una parte de ignorants somos ignorantes de muchas cosas y cuando nos ponemos a lomos pues por ejemplo de la tecnología que está en un momento rutilante de la ciencia bendita sea en muchas cosas pero a otras no alcanza cuando nos ponemos a lomos de tanto entretenimiento tanta acción y nos cuesta pararnos y nos cuesta ver que hay cosas que no sabemos y que seguimos sin saberlas y en ese momento corremos riesgos corremos el riesgo de no estar abiertos no estar receptivos no querer pararnos no querer darnos cuenta de que tenemos por resolver asuntos importantes y aunque durante muchos años de la vida de las personas como hay mucho tiempo por delante en general y mucha ocupación esto no sea tan urgente pero hay momentos cuando la vida te da un golpe tremendo o cuando va pasando el tiempo que vas viendo que el argumento de la vida siempre había sido también otro ¿no? el paso del tiempo por ejemplo la transformación de las cosas de las personas la gran pregunta de esa puerta que está al fondo ¿no? y que de todo ello no solo estamos ignorantes sino que a veces parece en nuestra sociedad que se ha tirado la toalla por supuesto mucha gente ¿no? y por supuesto este programa que está abierto al misterio pues menos ¿no? pero como tendencia general puede haber un algo de tirar la toalla y ahí sí que yo diría a ver es humano también preguntarnos estas cosas ¿por qué no seguimos haciéndonoslas? ¿por qué no nos escuchamos? ¿no? ¿y por qué muy humildemente nos decimos hay que ir a tientas hay que ir a tientas pero es que la realidad con que normalmente nos manejamos no es completa es muy incompleta y la prueba modesta está en estas historias y en otras que seguro habéis hablado en el programa porque en el fondo este libro trata de algo así como tener noticia del misterio tener noticia algo está ahí ¿qué cosa es? esto es otra historia pero que ese misterio está ahí y nos está en este caso ayudando aguardándonos esto es lo que yo creo que hemos también de intentar hacer compatible con nuestra lucha por la vida con nuestros momentos de supervivencia con nuestros proyectos con nuestros entretenimientos que también son necesarios ¿no? pero hay más preguntas por hacer si vale la pena yo lo creo de las historias que cuentas en el libro Ricardo ¿hay alguna que a ti particularmente yo sé que es complicado ¿no? y más cuando uno es el padre de la criatura pero ¿hay alguna que a ti particularmente te haya impresionado? sí yo he ido a por ellas siempre con interés pero si tengo que destacar bueno hay una que tú has introducido y es referida a Jung ¿verdad? cuando tiene una visión del vecino que ha fallecido esa es una historia breve pero muy contundente y es muy ilustrativa de cosas que pueden pasarle al ser humano con las que no contamos pero hay otras dos la de Víctor Frankel Víctor Frankel el psiquiatra bien es que va a parar con su esposa querida con la que se había casado hacía poco tiempo a un campo de concentración y con toda su familia ¿no? entonces esto lo explica Víctor Frankel en un libro que se ha leído en muchos idiomas muy conocido ¿no? el hombre en busca de sentido ¿no? y él explica ahí como la historia que yo reconstruyo como lo han separado de su mujer las mujeres iban por un lado al llegar al campo de concentración los hombres iban a por otro no tiene por supuesto noticias de ella y está cavando con frío con otros compañeros zanjas ¿no? y ahí va evocando a la a la mujer ¿no? va evocando a la mujer y va recuperando la importancia del sentimiento amoroso ¿no? y le habla y le habla y le habla ¿no? y en un momento dado le ocurre algo muy hermoso muy sencillo muy sencillo muy con mucha significación desde este punto de vista pero muy sencillo ¿no? esa es una historia que me parece muy emotiva porque Víctor Frankel cuando separan a su mujer al llegar al campo de concentración de él lo último casi que le dice es cuida sobre todo tu vida cuida de seguir viva cuando se lo llevan los guardianes del campo de concentración le está diciendo claramente no me lo invento esto está escrito ¿no? le está diciendo que si pretenden abusar de ella que no se resista que no se resista que conserve la vida sobre todo ¿no? le está diciendo esto y se separan y no la vuelve a ver y en esos días horribles le habla ¿no? le habla y la hubiera hubiera dado todo por tenerla allí delante y algo ocurre algo muy sutil algo muy hermoso es una historia muy bonita es de Víctor Frankel yo lo que sí he hecho ha sido traerla a este libro y luego la historia de al cerrar la luz un hombre que trabajaba en una mina en Jaén precisamente hace muchos años más de 80 la historia y que estando muy enfermo tiene una visión y acierta acierta ¿no? es un hombre que no puede salir de casa y ve lo que los otros no ven muchas historias me llegan pero estas tres especialmente me da la impresión Ricardo que este libro incluso tiene una tiene una segunda parte te quiero decir por la cantidad de historias que cuenta por la pasión con la que hablas me imagino que en el espíritu creador pues se te habrán quedado otras muchas que también habrán merecido la pena sí hay algunas es cierto algunas que me llegaron antes de escribir el libro alguna que me ha llegado después hay algunas más no tengo ahora mismo esa idea pero así oralmente pues puedo en algún momento transmitir alguna más y quién sabe quién sabe el futuro lo que haremos de momento está esto y el viaje de un libro una vez sale de la imprenta es árduo tú lo sabes en nuestro país no sé en otros creo que también y de momento vamos a ver si este este barquito consigue naufragar pero sí hay más historias supongo que si uno está abierto a ello aún llegan más es posible que esto ocurra es posible sí yo estoy seguro que este libro no va a naufragar y que este libro al revés va a tener muchísimo peso va a tener muchísima importancia y los que nos gusta este tipo de lectura que además la consideramos como te comentaba anteriormente enriquecedora pues sabemos valorar en su justa medida todo lo que implica un trabajo así y también todo lo que esconde un libro así por tanto Ricardo enhorabuena por este libro magnífico y espero espero que podamos leer una continuación que sin duda alguna seguirá llevándonos todas esas enseñanzas que este libro ha abierto muchísimas gracias Ricardo gracias a ti y las palabras con las que has ido comentando mi libro han sido muy hermosas y me hacen bien quiero que lo sepas y encantado de haber estado este rato contigo y con vosotros vosotras con la audiencia de la radio vuestra gracias muchísimas gracias adiós abre tus oídos se escuchan sonidos extraños susurros del más allá invaden tu radio la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía únete a nosotros amante de lo desconocido voces del misterio tu voz legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error señor Russell ¿cómo dice? esa casa jamás debería haber sido alquilada ha sido una equivocación la señorita Norman actuó precipitadamente ¿qué puede objetarse? esa casa no debe ser habitada nadie ha podido vivir en ella no quiere que la habite nadie ¿cuántas veces hemos hablado una unión que hay tanto emocional sentimental de muchas personas porque esa unión esa unión personal sentimental pues es la que podemos encontrar en otros mismos y en otros muchos lugares por ejemplo en un cementerio en el cementerio de la soledad en Huelva que no son los cementerios ni mucho menos lugares donde se den este tipo de fenómenos extraños no son lugares que sean particularmente activos pero nos vamos a escuchar en este caso lo que le ocurre a una persona que está en ese cementerio de visita él me decía que decidió visitar el cementerio de la soledad porque era un lugar que siempre le había fascinado por la mezcla que hay de historia arte y misterio en su recorrido él se dirigía a la tumba de William Martin un soldado que cambió el curso de la segunda guerra mundial y que es un tema apasionante entonces cuando estaba cerca de la tumba de William Martin hubo una figura que le llamó la atención a unos metros de distancia un hombre observaba una de las lápides con un aire solemne pero melancólico vestía ropas anticuadas un chaleco negro una camisa blanca con el cuello almidonado deporte serio y esa mirada melancólica que le recordaban a los retratos de la época victoriana por la curiosidad explicando a nuestro protagonista él se acercó a él con cautela y le dijo aquello de disculpe necesita ayuda con algo porque era un señor mayor y a él le daba la impresión que esa persona tenía algún tipo de problema no era normal que estuviera allí plantado sin mover un solo músculo y con aquella mirada tan perdida y con aquellas ropas tan antiguas él incluso pensó que podía ser un actor entonces el hombre le miró con los ojos que reflejaban una profunda tristeza y le dijo no lo sé respondió con una voz grave y pausada no sé qué hago aquí nuestro protagonista ya empezó a buscarse el teléfono móvil que entre otras cosas podía ser un señor que tuviera algún tipo de problema psicológico por las ropas y demás y entonces la respuesta le iba a desconcertar todavía más porque él el protagonista le pregunta ¿no es usted familiar de la persona que está aquí enterrada? y el hombre le miró con una mezcla de confusión y sorpresa y le dijo no no conozco a esta persona nunca la había visto antes refiriéndose al típico retrato que se ponen en las lápidas en ese momento el corazón el corazón de nuestro protagonista comienza a latir con fuerza hay una sensación de inquietud grande y él animándose a hablar le dijo ¿y cómo se llama? preguntó con un hilo de voz muy débil y el hombre se quedó un momento en silencio como si reflexionara sobre la pregunta que le estaba formulando a esta persona que lo único que quería era ayudarlo y le dijo Jiménez respondió finalmente me decían Jiménez entonces un escalofrío recorrió la espalda de de este testigo porque Jiménez era el apellido que figuraba en la lápida precisamente en la que él se encontraba justamente de pie mirando e incluso fijando la atención se dio cuenta que el hombre no sólo vestía ropa anticuada sino que el retrato que había en esa lápida se parecía a él pero con otra edad pero los rasgos la morfología la tenía además tenía un aspecto él decía que deslucido como si fuera un aspecto de una aparición dice yo nunca he visto una aparición pero se debe parecer mucho a ello porque lo veía como difuso una parte de su cuerpo Jiménez le dijo él con voz temblorosa creo que usted está muerto y en ese momento el señor lo mira con incredulidad y le dijo no no puedo estar muerto todavía tengo muchas cosas que hacer en ese momento una ráfaga de viento frío golpea el rostro de nuestro protagonista él mira hacia el lugar donde estaba el hombre pero ya no estaba allí se había desvanecido en el aire dejando solo la lápida con su nombre como único rasgo de su presencia Jiménez y una foto él se queda petrificado en este cementerio de la soledad con el corazón palpitando en el pecho a mil por hora no sabía qué pensar él me decía había sido víctima de una alucinación o realmente oye había visto un fantasma y todavía hoy han pasado ya unos meses al recordar esa experiencia él me decía que sentía un escalofrío grande al recordar todo lo que ocurrió y es que el misterio de la aparición de Jiménez en el cementerio de la soledad sigue sin resolverse es un enigma que nos lleva a estudiar esa delgada línea que separa la vida y la muerte y también sobre la posibilidad de que existan mundos que escapan a nuestra comprensión el testigo describía el encuentro con un hombre vestido con esas ropas antiguas que se encontraba frente a esa lápida con el mismo nombre apellido en este caso y al ser interrogado decía no saber cómo había llegado allí ni saber que estaba muerto y tras esa breve conversación el hombre se desvanece en el aire eso es en resumen lo que él tiene la oportunidad de vivir y nosotros tuvimos la oportunidad de irnos a ese cementerio y revisar bueno pues todo lo que son precisamente esas tumbas y esos lugares tan excelentes de cara a pensar meditar el recogimiento pero que evidentemente son también muy lúgubres es posible que el testigo haya experimentado una lunisignación provocada por la fatiga por el estrés por algún factor psicológico pero sin embargo la claridad del relato y la ausencia de antecedentes de alucinaciones en el testigo sugieren que esa posibilidad sea poco probable aunque improbable no se puede descartar la posibilidad que el testigo haya exagerado o inventado una historia para llamar la atención por otros motivos pero la descripción del hombre la vestimenta anticuada el desconocimiento del lugar la posterior desaparición sin dejar rastro son elementos que concuerdan con la narrativa tradicional de una aparición fantasma y la falta de testigos adicionales pues evidentemente debilita todo lo que es el relato el estado emocional del testigo en el momento de ese evento pudo haber influido en la percepción que tuvo y la investigación del cementerio y la búsqueda de información de esa persona bueno pues si es cierto que han aportado datos relevantes para la comprensión del caso pero que evidentemente por razones de ley de protección de datos pues no se pueden hacer públicas en una visita que hicimos relámpago debido a ese testimonio yo mismo en persona constaté como había una tumba anexa que tiene ese apellido Jiménez que concuerda precisamente con los hechos narrados haciendo que sea realmente impresionante y preguntan el aire ¿paranormal? quién sabe experiencias paranormales enigmas históricos conspiraciones leyendas urbanas el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio ¿crees que estás solo? siempre hay alguien al otro lado voces del misterio y hasta aquí nuestro programa de hoy de voces del misterio que espero que les haya gustado y que haya sido de su interés recuerden que tienen con nosotros una cita la próxima semana de 9 a 11 de la noche y también en la redifusión y en nuestras plataformas digitales hasta entonces disfruten del misterio y sean felices gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!